Hola, hola Capricornio, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva lectura de las cartas de tarot general y atemporal. Veamos qué me dicen las cartas. Capricornio, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos a estar? Pues con esta bendición divina, con esta luz que llega desde el cielo hacia ti, que te está cuidando, que te está protegiendo para que tú sigas conquistando, para que sigas avanzando en tu camino. Una lectura bastante interesante se prevé esta primera lectura. Recuerda que si no va contigo la primera, ya vamos a hacer dos lecturas adicionales. Pero mira, me aparece este cinco de oros, una carta maravillosa que me habla del amor de Dios, de cómo incluso en los momentos más difíciles, más duros, más complicados, está esta luz de Dios sobre ti, cuidándote, protegiéndote, mirándote. Y mira, me aparece además de este emperador, una carta maravillosa que me habla de tu reino, de cómo vas conquistando, progresando, avanzando. Y finalmente me aparece este ermitaño, una carta también muy, muy importante, muy profunda, que me habla de tu búsqueda, cómo estás buscando el avance, cómo estás buscando nuevas cosas en tu vida, nuevas bendiciones para ti. Y las vas a encontrar, porque el que busca, encuentra. Mira, en materia de dinero y de trabajo, estas cartas me indicarían que tú estás en la búsqueda de un nuevo trabajo, en la búsqueda de progreso, no solo económico, sino a nivel laboral, a nivel de tu estatus, a nivel de hacerte más reconocida, más reconocido en el ámbito donde tú normalmente trabajas. Veo que estás siendo reconocida. Veo que hay personas que están mirando tu progreso, están mirando las cosas que tú haces, están bastante sorprendidas, gratamente sorprendidas por lo que tú estás haciendo. Así que eso puede llevar eventualmente a un nuevo trabajo, puede llevar a un ascenso. En fin, buena, buena lectura en materia de dinero y de trabajo. En materia de relaciones, me dicen las cartas que quizás haya una persona cercana a ti. Bueno, en materia de relaciones, lo primero que debes saber es que cuando yo hablo de relaciones, no hablo de pareja directamente. Si es que fuera sobre pareja, te diría directamente pareja, pero no. Relaciones se refieren a familia, se refiere a amistades, etcétera. Yo veo que hay un ángel sobre ti, hay una persona que ya no está junto a ti, que está en el cielo, ha trascendido esta persona y todavía te ama, te ama de manera silenciosa, pero está ahí su amor. Yo creo que lo puedes sentir. Puedes sentir cómo te abraza, cómo te da ese calor, ese afecto desde el cielo y te está acompañando en tu búsqueda. Hay bendición de esta persona, hay bendición en el camino que tú estás siguiendo. Así que ya vamos a complementar con otras cartas, pero en principio me habla de ese amor divino. En materia de salud, buenas cartas también me indican que hay una revisión médica. Esa revisión médica pues está buscando cuáles son, cuál es el origen de tus síntomas, pero yo veo en ti mucha energía, mucha capacidad de curación. Incluso si es que estuvieras enferma o enfermo, pues estas cartas me indican que hay grandes posibilidades de que todo salga bien. Pero vamos a complementar con otras cartas. Veamos qué me dicen las cartas Capricornio, Capricornio en esta primera lectura. Efectivamente hay sanación, hay recuperación para las personas que están enfermitas, para las personas que están pasando momentos difíciles económicamente. Me dicen las cartas que también hay recuperación económica, hay recuperación de tu corazoncito. Y pero en lo del corazoncito, pues hay que tiene algunos matices. Ok, me aparece este 10 de espadas, una carta preciosa que me habla de recuperación, de cómo los problemas empiezan a elevarse, a desaparecer y tú vas a poder levantarte. Me aparece el 5 de copas que sí me habla de cierta tristeza todavía por estas situaciones negativas que han ocurrido. Ojo que estoy diciendo han ocurrido en el pasado. Esto ya va a terminar. Este personaje se da cuenta de que tiene dos copas rebosantes, brillantes aquí detrás y vas a poder seguir avanzando en tu vida. Y me aparece este rey de copas que tiene muchos significados, pero uno de ellos es sanación, recuperación. Otro es madurez. Y ya vamos a interpretar estas cartas dentro del contexto. Ok, vamos a empezar con el tema de dinero y de trabajo. Yo veo que están mirando, como ya te decía, están mirando tu progreso, están mirando tu avance. Eso te permite conseguir algo nuevo, algo que en principio es positivo, es mejor de lo que tú tenías, porque yo veo que has estado sufriendo, quizás te has estado esforzando muchísimo por muchos años y no ves resultados económicos. Sientes que el dinero se va, se va como agua entre tus manos, pese a que tú te esfuerzas, pese a que tienes de experiencia, pese a que has estado trabajando intensamente para conseguir un avance en tu vida. Veo que quizás hasta ahora la situación económica principalmente estaba bastante complicada, pero mira que me aparecen cartas muy favorables que me indican que empieza a mejorar la situación. Este 10 de espadas me habla de ello. Pero este rey de copas también me habla de esa mejora, de ese avance. Así que gracias a tu experiencia, gracias a tu trabajo, se le ve reconocido. Puede ser a través de un aumento de salario, puede ser a través de un ascenso dentro de la empresa. Podría ser un cambio de trabajo. Todavía no me aparece nada relacionado con cambios de trabajo, pero podría ser. Ok, en todo caso yo veo que estás avanzando. En materia de relaciones, hay una pena, hay una tristeza. Obviamente si es por esta persona que ya trascendió, que ya no está en este plano físico. Quizás esta carta, esta carta me indica que todavía extrañas a esa persona, todavía la echas de menos. Y si estás sufriendo, estás en un periodo de duelo, es normal, pero esa persona nunca se va a ir de tu corazón. Y es importante que tú tengas los recuerdos bonitos, las cosas bonitas dentro de ti. Y que sigas avanzando, porque como te digo, tienes la bendición de esta persona para que avances. Sí, esta persona no te quiere exclusivamente para sí, sino que quiere que tú avances, quiere que tú crezcas, quiere que tú sonrías de nuevo, que tu corazón vuelva a latir. Así que no te digo que olvides a esta persona, no te digo que superes este duelo de buenas a primeras de hoy para mañana. Eso no se puede, hay que gestionarlo, es todo un proceso. Pero vas a darte cuenta que el amor de esa persona, el cariño de esa persona todavía persiste dentro de ti. Pese a que ya no está en este plano físico, todavía está dentro de ti ese cariño, ese amor, esa parte de su espíritu convive contigo, te manda bendiciones y te da la bendición para que continúes con tu vida. Ok, en materia de salud, buenas noticias. Ambas cartas, tanto el 10 de espadas como el rey de copas, me hablan de sanación. Así que felicitaciones. Me dicen que quizás con este 5 de copas haya algún tipo de secuela de esta enfermedad que tengas que tratar por un tiempo más, que se demore un poquito. Sí, o también me puede hablar de enfermedades crónicas, cosas por las que ya no se puede hacer nada, pero que vas a poder gestionar de manera adecuada. Por ejemplo, diabetes, hipertensión. Pero obviamente, siempre que yo hablo de medicina, de salud, es importante que sepas que mi recomendación siempre es que acudas al médico con frecuencia, que te hagas los chequeos necesarios, que cuides de ti a través de buenos hábitos, buena alimentación, calidad del sueño, etcétera. Vamos a ver qué más me dicen las cartas en esta primera lectura. victorias, triunfos, qué bueno, qué bueno. Todo apuntaba hacia esto. Todo apuntaba hacia este triunfo, hacia esta victoria. Qué lindas cartas, lindas. No son particularmente especiales estas cartas que salen, pero en el contexto son muy, muy buenas. Me dicen un mensaje muy importante. Mira, me aparece este 6 de bastos que me habla de triunfos, de victorias, como te acabo de decir, tras una ardua batalla, tras algo que te ha tomado mucho tiempo. Me aparece el 4 de bastos. Mira estos 4 bastones, cómo sostienen esta estructura. Hay personas que te están ayudando a sostener tu vida. Te están permitiendo, te están dando contención, te están dando apoyo. Y me aparece este 6 de espadas. El 6 de espadas me habla de continuar con las experiencias buenas y malas como una mochila, una mochila valiosa que te va a permitir seguir adelante con experiencia, ¿ok? Entonces, mira, en materia de relaciones, que creo que es la lectura más bonita, no es que sean las otras feas, pero esta es muy bonita, un mensaje muy bonito. Me dicen las cartas que ese angelito que está en el cielo te ama, te cuida, te da la bendición, pero no solo hay angelitos en el cielo, también hay angelitos en la tierra. Hay personas que están a tu alrededor, hay personas muy valiosas, personas que te aman mucho, que te quieren mucho. Pueden ser vecinos, pueden ser amigos, pueden ser familiares, pero estas personas están preocupadas por ti, quieren darte su cariño, quieren darte un abrazo, quieren acompañarte en este momento, como te digo que ha sido duro, y te van a permitir salir adelante. Van a ser el sostén de tu nueva vida. Así que a recibir ese cariño, a recibir ese afecto. Sí, a darle tiempo a este duelo es normal, pero las cosas van a estar muy bien. En materia de salud, buenas cartas. Esta carta, este 6 de bastos, me indicaría que el tratamiento ha sido largo, quizás ha involucrado una operación, pero todo sale bien. Sales victoriosa, sales victorioso, las cosas salen estupendamente. Pero, ojo, otra carta que me ratifica que puede haber algún tipo de evento o de situación en la salud que perdure o que sea más largo de resolver. Pero, ojo, y aquí está el mensaje bonito del tema de la salud, es que no estás sola, no estás solo. Cuentas con tu propia vitalidad, cuentas con el apoyo de tu familia, de tus amigos, de tus cuidadores. Cuentas con el apoyo de los médicos y cuentas con el amor y la vigilancia de Dios. Así que, mira, todos estos elementos están confluyendo para que tú puedas recuperarte y que puedas salir adelante. Y en materia de dinero y de trabajo, más o menos lo mismo. Me dicen las cartas que hay una victoria, hay un triunfo. Me podría estar indicando que hay un ascenso, que hay un pago adicional, un bono o incluso un aumento de salario. Me dicen las cartas que te apoyes en los demás, que hables con tus jefes, que hables con tus compañeros, que de alguna manera te posiciones como la persona conquistadora que eres. Mira, recuerda que tú eres este emperador. Así que posiciónate con liderazgo, con fuerza dentro del trabajo. Si es que no eres reconocido en tu trabajo, me dicen las cartas que puede haber un cambio de trabajo. Esta carta sí ya me habla de cambios. Este seis de espadas, esta mujer está viajando, se está trasladando hacia otro lugar con la experiencia que ha acumulado en este trabajo anterior. Así que yo veo que las cosas salen bien en todos los aspectos capricornio en esta primera lectura. Yo estoy muy feliz, por supuesto. Siempre es grato traer buenas noticias. Pero si no ha resonado contigo esta primera lectura, no te preocupes. Vamos a hacer dos lecturas adicionales. Veamos qué me dicen las cartas en esta segunda lectura. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas directamente, me puedes acompañar los martes y los viernes en las lecturas de tarot en vivo totalmente gratis por sorteo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe cuando estemos haciendo esas transmisiones. También me puedes describir por si lo que tú quieres es una lectura privada. Y por último, te quiero invitar a que te conviertas en miembro del canal. Abajo del video hay un botón que dice unirse. Si tú lo presionas, te saldrá información acerca de las membresías. Y si decides convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo lecturas de tarot en vivo solo para miembros sin sorteo. Y de esa manera podría leerte las cartas incluso una vez por semana. ¿Qué te parece, Capricornio? Veamos cómo estamos en esta semana. Capricornio con deseos, con planes, con proyectos por los que estás luchando. Yo veo aquí una lucha por avance y veo que se da ese avance. Así que Capricornio, estamos muy bien en esta segunda lectura. Un avance sustancial, ¿ah? Pero dejas cosas atrás, dejas cosas en el pasado. Ya vamos a ver de qué se trata. Me aparece este caballero de espadas, alguien que se lanza con valor, con energía, a conquistar lo que considera propio, por lo que ha luchado tanto, lo que tanto ha planificado. Tú te lanzas a luchar por eso que deseas. Me aparece este nueve de oros. Ya empezamos con las muy buenas noticias. El nueve de oros me habla de tranquilidad económica, me habla de tranquilidad emocional, me habla de estar de alguna manera en un jardín donde todo lo que tú desees o necesites va a estar a tu alcance. Y me aparece este ocho de copas que me habla de dejar cosas atrás, de dejar personas también atrás. Entonces, mira, en materia de dinero y de trabajo, esta segunda lectura me puede estar hablando de que tú te lanzas a abrir un negocio propio, un trabajo autónomo, dejando atrás el trabajo que tú tienes actualmente o dejando atrás esta situación de desempleo en la que te encuentras. Pero tú cambias y dejas algo atrás y avanzas hacia algo nuevo. Algo, yo te digo negocio propio, porque este caballero de espadas como que toma muchas decisiones, como que lucha para cumplir esas decisiones. Y cuando te contratan en una empresa, pues no es enteramente tu decisión. También viene la decisión de los jefes, de los dueños de contratarte o no contratarte. Por eso yo hablo más de negocio propio, aunque podría ser también un trabajo. En materia de relaciones, me dicen las cartas que algunas personas del signo Capricornio dejan atrás a su familia, dejan atrás a amigos, a hermanos, a alguien que quizás ya no está, ya no es parte del camino de progreso, del camino de la vida que tú estás siguiendo. Tú estás siguiendo un camino de vida muy particular. Y para avanzar hacia ese camino, quizás hay algunas personas que no caben. ¿Ok? ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú quieres hacer una migración, pues vas a tener que dejar a algunos amigos, a algunas personas atrás, porque no pueden migrar contigo. Si es que tú cambias de casa, este es un deseo de cambiar de casa, es un deseo de cambiar de domicilio, pues vas a tener que dejar a tus vecinos. Si tú quieres cambiar de vida, te sientes de alguna manera con las alas cortadas en esta relación en la que tú te encuentras, tú decides terminar esta relación, abandonar a esta persona, porque eso es el avance que tú quieres. ¿Ok? Pero yo veo dejar atrás a algunas personas en materia de relaciones. Ya vamos a ver, a complementar con otras cartas. Y en materia de salud, me dicen las cartas que consigues la salud, pero tienes que dejar atrás algunos malos hábitos. Dejar atrás del cigarrillo, dejar atrás del exceso de carbohidratos, del exceso de grasas. Eso obviamente te lo dirá el médico, pero yo veo que las cosas salen muy bien. En lo que quiero que te centres desde en este nueve de oros, que este camino que me está mostrando esta segunda lectura, pues implica beneficios en todos los aspectos. Bueno, veamos Capricornio, ¿qué más me dicen las cartas? Una unión importante, una unión fuerte para este camino de progreso que tú estás buscando. Y es un cambio importante, muy importante, muy fuerte y bien pensado además. Así que buenas noticias, buenas cartas Capricornio. Mira, en este proceso de cambio del que hemos estado hablando en esta segunda lectura, hay una unión muy fuerte, una unión muy fuerte que puede hablarme de contratos, nuevas relaciones, unión con tu salud, mirar cara a cara tu salud. Me aparece esta carta que es del arcano mayor número 13 de mala suerte. No, no es de mala suerte, es de gran suerte. Este arcano me habla de cambios, de cambios sustanciales en tu vida. Y me aparece este juicio final que me habla de tener buen juicio, de tener lucidez, de tener la mente muy clara para tomar decisiones. Entonces me mira en materia de salud. Buenas noticias. Veo que hay recuperación completa gracias a que has tenido buen criterio para dejar atrás de esas ese consumo de sustancias, dejar atrás ese exceso de carbohidratos, dejar atrás esa falta de sueño, dejar atrás esa vida sedentaria y empezar a hacer actividad física. Has tenido buen criterio. También puede ser el buen criterio de ir a un médico. Sí, y este buen criterio te está asegurando que tú mejoras en tu salud, pero notablemente. Así que felicitaciones. En materia de relaciones, ojo, me aparece este dos de copas que si me habla directamente y ahora sí voy a decirlo de pareja. Algunas personas de Capricornio, gracias a que tienen una nueva pareja y estás luchando por esa nueva pareja o por esa renovación de tu relación con tu pareja actual. Me dicen las cartas que tú te empiezas a alejar de personas que quizás interferían en la relación consciente o inconscientemente, pero estaban interfiriendo en la relación y tú has tenido buen criterio para alejarte un poco. No te digo terminar las relaciones completamente, pero sí alejarte un poco de esas personas que interferían en esta nueva relación o en la renovación de esta relación. Por último, en materia de dinero y de trabajo, sí me habla de un cambio de trabajo, o incluso un cambio de país o un cambio de casa. Pero hay un cambio y es un cambio importante, un cambio muy fuerte, muy positivo. Además, no te preocupes porque mira que viene con dinero, viene con bendiciones. Si es un cambio de casa, viene con bendiciones muy, muy gratas. Este cambio es muy positivo para ti. Pero mira, tanto si es cambio de casa como si es cambio de trabajo. Ya no voy a decir migración porque esta carta me habla del acuerdo entre dos partes. Así que me hablaría mucho más de contratos. Puede ser contratos de trabajo o puede ser un contrato de arrendamiento o un contrato de compraventa. En todo caso, este cambio que viene hacia ti está muy bien pensado, muy inteligente esa decisión de buscar trabajo, de aceptar este trabajo o de buscar este nuevo departamento y aceptarlo. En todo caso, las cosas salen bien, bien, bien. Capricornio, felicitaciones. Veamos qué más me dicen las cartas en esta segunda lectura. Capricornio, Capricornio, cómo estamos en esta segunda lectura. Te veo feliz, te veo contenta, contento con este cambio. Es un cambio sustancial, un cambio positivo para ti. Veamos qué más me dicen las cartas en esta segunda lectura. Muy hasta se me riegan las cartas Capricornio de la emoción, de la emoción que me causa lo que te estoy diciendo. Mira, me aparecen cartas interesantes. Nueve de copas, una carta que me habla de celebración, de felicidad, de alegría. El paje de bastos, una muy buena carta. me habla de nuevos caminos, de nuevas aventuras, de cosas que tú disfrutas, porque son como novedades que llegan a tu vida. Y esto te va a despertar mucho, mucho el fuego de tu corazón. Y me aparece, ojo Capricornio, quiero que mires bien esta carta. Es el cinco de oros, la carta que apareció en la lectura anterior. ¿Recuerdas de ese amor, de ese cariño que viene desde la divinidad, que viene hacia ti para cuidarte, para protegerte, y que también puede ser de tus familiares que ya te ascendieron? Es de la misma carta, este cinco de oros. Así que esa luz divina está sobre mucha gente del signo Capricornio. Que Dios, que la divinidad, como tú la concibas, que el universo te dé bendiciones a manos llenas, que pose sobre ti una mano de amor, de prosperidad, de salud, porque las cartas me indican con este cinco de oros que hay ese amor sobre ti, y eso espero para ti. Muchas bendiciones. Mira que me aparece nueve de copas. En materia de dinero y de trabajo, me indicaría que este nuevo trabajo, esta nueva casa, o este nuevo departamento, te llenan de felicidad. Estás muy contenta, muy contento. Es una nueva aventura para tu vida. Las cosas salen muy bien. Tienes la bendición divina. Así que bravo. En materia de salud, veo que te recuperas, te sanas. Gracias a que has tenido esta lucidez de cambiar estilo de vida, de visitar al médico, te sanas, te recuperas del médico, te ausculta, te hace chequeos. Todo va a estar bien. Y en materia de relaciones, te veo celebrando, te veo feliz con esta pareja o con esta relación nueva o renovada. Porque recuerda que esta carta me puede hablar de una nueva relación o de una relación de pareja renovada. Te veo feliz. Les veo feliz a ambos. Les veo felices. Les veo contentos. Les veo disfrutando de este nuevo proceso que están llevándose a cabo. Y les veo también con esta bendición divina sobre ustedes. Así que mira, esta segunda lectura también muy bonita. Estoy muy contento. Capricornio, felicitaciones. Espero que tú también estés contenta y que recibas estas bendiciones con los brazos abiertos. Y si no ha resonado contigo ni la primera ni la segunda lectura, pues vamos a hacer una tercera lectura. Veamos qué me dicen las cartas en esta tercera lectura. Aunque te cuento. Algunas personas me han escrito y me dicen que a veces les resuena dos o incluso las tres lecturas. Veamos si ese es tu caso. Por favor, recuerda que cuento contigo. Ayúdame con un me gusta que le ayuda a crecer mucho al canal. Le ayuda a llegar a más y más personas. También quiero pedirte que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas de las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Y por último, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Ok, veamos Capricornio, la tercera lectura. Qué me dicen las cartas para ti en esta tercera lectura? Capricornio, Capricornio, reina de espadas. Han salido espadas bastantes, pero cartas de la corte, pajes, espadas. Son buenas cartas. Me hablan de inteligencia, intuición. Otra carta de espadas. Me aparece el nueve de espadas y el paje de bastos. El paje de bastos que salió en la lectura anterior también. Así que yo creo que tienen algún significado importante. Vamos a ver Capricornio. Mira, la reina de espadas es una carta que me habla de inteligencia, de intuición, de tener la mente y también la conciencia elevados, que te permiten tomar decisiones correctas, buenas, positivas para ti. Me aparece el nueve de espadas. Tú puedes ver la imagen, no es tan grata, pero tiene significados importantes. Este nueve de espadas me puede indicar cierto aislamiento, me puede indicar situaciones de desempleo que ya se van a resolver. Ojo, todo esto se va a resolver. Me puede hablar de operaciones, me puede hablar de terapias médicas a largo plazo. Y me aparece este paje de bastos, una carta que de alguna manera se opone a este nueve de espadas. Me habla de nuevos caminos, me habla de nuevas aventuras. Una carta que ya salió en la lectura anterior. Mira, amiga, amigo de Capricornio, buena lectura. Vamos a interpretarla en varios niveles. El primero en la salud, porque esta carta me habla mucho de salud. En materia de salud me dicen las cartas que hay un médico, una doctora de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario probablemente, pero la veo muy inteligente, muy capaz, muy, muy comprometida con tu salud. Veo que programa o una terapia o una operación, pero tranquila, tranquilo, todo sale bien, todo sale bien. Este paje de bastos me indica que te recuperas en la salud. Así que esta operación es todo un éxito. En materia de dinero y de trabajo, me dicen las cartas que sales de una situación de desempleo. O de un trabajo, pero muy, muy negativo, muy negativo con violencia, con acoso, con compañeras, con compañeros muy violentos, muy agresivos, que no te pagan bien, no te pagan a tiempo, no te pagan horas extras. Es un trabajo pésimo, pésimo o una situación de desempleo. Tú sales de esto y empiezas algo nuevo, un nuevo camino en tu vida, algo gracias que has conseguido gracias a tu inteligencia y a tu intuición, como que estuviste en el momento preciso, en el lugar indicado, sí, y ni siquiera te diste cuenta cómo, pero te aparece esta oportunidad de trabajo, te aparece esta oportunidad de abrir un negocio, te aparece esta oportunidad de trabajar de manera autónoma. Y yo creo que las cosas salen muy, muy bien. Sí. Y en materia de relaciones, creo que todavía no te dije. Hay cierto aislamiento. Este aislamiento puede ser de. A ver, voy a lanzar la idea, porque es lo que me resuena adentro y veamos si es que coincide contigo. Yo te veo aislada, aislado de tus hijos, de tus hijos, especialmente si tus hijos, si uno de tus hijos o tus nietos, alguien es de signo Leo, de signo Aries o de signo Sagitario. Me dicen las cartas que estás un poco aislada o aislado de esas personas. También de mujeres, hermanas o madre, pero son mujeres de tu misma edad o mayores, de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. Pero veo cierto aislamiento como que te sientes sola, te sientes solo. Te gustaría estar con más personas, pero por el momento no puedes, no puedes conseguirlo. Ok, pero ya vamos a ver cómo se soluciona esto. Veamos que otras cartas me aparecen. Mira que esta, este page de bastos es una carta positiva, una carta buena, nuevos caminos, nuevas aventuras, pero también representa personas de signo Aries, de signo Leo, de signo Sagitario. Por eso te hablaba de ese aislamiento y son personas jóvenes. Bueno, veamos Capricornio. Qué más me dicen las cartas en esta tercera lectura? Capricornio. Mira, yo lo que te decía de que esto va a terminar, de que esto va a pasar. No te mentirás. Cartas son muy claras. Un nuevo amanecer para ti. Hay este cinco de espadas. Qué pasó? Qué pasó con este cinco de espadas? Parece que te han engañado. Han pasado, pasado. Ya no. Ya terminó eso Capricornio. Ya terminó eso. Mira, me aparecen cartas importantes. Ya te voy a explicar por qué saqué una carta adicional. Bueno, me aparece el sol, el sol que me habla de nuevos amaneceres, de atraer bendiciones. Me aparece el cinco de espadas que me habla de riesgos, que me habla de peligros, de mentiras, de engaños, de fraudes, de infidelidades, de violencia, de muchos temas negativos que ejerce una persona sobre otra. Sí, por eso saqué una carta adicional. Ya te voy a explicar. Me apareció el ocho de espadas, que me habla de encierro, me habla de estar atada, atado, de que no tienes libertad, pero me aparece esta esta carta del mundo que yo saqué adicional para saber cuál era el resultado de estos dos, de estos dos, de estas dos situaciones. El mundo me habla de que todas las barreras se caen, vas a tener el mundo a tus pies. Ok, entonces todo este proceso te ayuda a tu liberación. Vamos a ver ahora sí la interpretación. Empecemos con el tema de la salud. Bueno, al parecer este, estos problemas de salud que yo te comentaba que, que, que estaba aquí con este médico que ordena la operación, que yo te dije si la operación es todo un ejemplo, éxito y al parecer esta enfermedad o este problema de salud se originó por a que alguien te lo causó. Consciente o inconscientemente, no sé si es que te golpeó de alguna manera, no sé si es que te afectó una situación de mala alimentación. Por ejemplo, tus padres constantemente te daban mala alimentación y eso te generó problemas de salud. Puede ser eso. No te digo que todas las cosas malas que te hacen o que nos hacen sean a posta, sean a propósito. No siempre es así. A veces actuamos mal con las mejores intenciones, pero te hicieron daño y ese daño generó la necesidad de hacer esta operación. Pero la operación sale exitosa, sale totalmente bien. Esa operación de las piedras de los riñones, esa operación de la vesícula, esa operación del apéndice, pero hay algo que se opera y sale todo muy bien. Bueno, en materia de dinero y de trabajo, esta situación de falta de empleo o del empleo que no era bueno, que yo te mencionaba, se ratifica con estas cartas. Aquí yo veo un empleo en el que hay una persona que te hace daño, que miente sobre ti, que te mete en embrollos, en problemas, que te afecta, incluso que te trata mal, un jefe que insulta a los empleados. También me puede hablar esto de personas que están sin empleo porque su pareja, sus hijos no quieren que tú trabajes. Por eso tú te sentías de alguna manera encerrada en o encerrado en la desocupación o encerrada, encerrado en este trabajo en el que no te sentías bien. Pero ojo, mira que viene este mundo, se te van a abrir todos los caminos, todo va a salir bien. Y en materia de relaciones, yo te decía que estabas aislada o aislado. Este aislamiento es porque alguien de tu familia ha estado inventando cosas sobre ti. Alguien del barrio está mintiendo acerca de ti y está poniendo a la gente en tu contra. Pero todo se llega a saber, todo se llega a saber y las personas van a pedirte disculpas, van a acercarse de nuevo a ti porque van a darse cuenta de que no es verdad todo lo que le dijeron. Las cosas van a salir bien. Así que Capricornio, felicidades. Estás venciendo a la ignominia, estás venciendo a estas personas que te hicieron daño, estás venciendo a la maldad, estás venciendo, estás triunfando. Capricornio, felicitaciones. Tú te lo mereces, te mereces estas victorias. Vamos a ver qué más me dicen las cartas en esta tercera lectura. La luna. Otra vez el cinco de oros. El cinco de oros te ha acompañado todo esto en todas estas lecturas. Capricornio, en todas estas lecturas Capricornio, esa luz divina, ese amor de tus, de las personas que fallecieron, de esos ángeles que están ahí cuidándote, ha aparecido en las tres lecturas. Que llegue la gloria de la divinidad hacia ti, que te proteja, que te cuide, que te dé bendiciones. Qué linda carta que llega hacia ti y llega constantemente. Tú ya sabes este cinco de oros lo que representa, todo el amor que representa. Me aparece la luna que me habla de ilusiones para el futuro, de que todas las cosas con este arreglo que se da, te genera ilusión para el futuro. Y esa ilusión se va a cumplir. Mira que me aparece la rueda de la fortuna, una carta que me indica que toda esta situación negativa cambia. Ahora viene una etapa de mayor suerte, una etapa de más oportunidades, una etapa de mejores días. Felicitaciones Capricornio. Mira, en materia de dinero y de trabajo, esta bendición que llega a ti te permite conseguir un nuevo trabajo, avanzar en tu vida. Es una nueva etapa para ti, una nueva etapa mucho más halagüeña, mucho mejor. En materia de relaciones, igual se abren los caminos, vas a poder recuperar el amor de las personas a tu alrededor. Ya se va la influencia de esta mala persona que te estaba afectando. Vas a poder recuperar tu corazoncito y además vas a sentir el abrazo, el calor de esos ángeles que ahora están con la divinidad. Y viene una etapa de mucho cariño, de mucho afecto a tu alrededor, de mucha suerte en cuanto a las relaciones. Y en materia de salud, lo mismo. Te recuperas, te sanas completamente después de tu operación. No solo es del médico que ha estado pendiente de ti o la doctora, también es ese amor divino, esa luz divina que te está envolviendo, está lloviendo. Un montón de bendiciones en tu vida. Yo estoy muy feliz que lleguen, que lleguen y que no paran de llegar a estas bendiciones, de este amor, de este cariño desde el cielo. Muchas, muchas felicidades. Qué bonita lectura. Estoy muy contento por ti, Capricornio. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones, que viene con cariño. La letra que me aparece es la letra Q. Q en el nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones, con buenas noticias. A ver, lo pongo así un poquito más grande. Y los números de la suerte para estos días son el número 8, el número 3 y el número 4. 8, 3 y 4 los números de la suerte. Vamos a ver ahora las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones para tu signo. Por favor, estas afirmaciones repítelas con mucha fe, con mucha esperanza para que lleguen a tu vida. Lindas bendiciones. No te olvides de poner amén abajo en los comentarios para que los decretos de bendiciones que vamos a hacer se vayan materializando en tu vida. Si tienes algún decreto que tú quieras hacer, algo que quieras atraer hacia ti, pues escríbelo abajo en los comentarios para que todos pongamos un amén, te mandemos bendiciones, cariño y de esa manera esos sueños se vayan convirtiendo en realidad. Recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal y agradecerte a ti por tener la paciencia de acompañarme hasta el final del video. Vamos con las afirmaciones. Yo soy luz. Yo soy estabilidad. Yo soy fortuna. Yo soy sanación. Vamos a repetir. Yo soy luz. Yo soy estabilidad. Yo soy fortuna. Yo soy sanación. Y ahora vamos a decretar con mucha fe, con mucha esperanza. Yo decreto para mi vida estabilidad económica, tranquilidad económica, que todos los elementos materiales, financieros están a mi alcance para mi progreso personal, profesional, espiritual y para el progreso de los demás. Decreto para mi vida mucha esperanza, mucha fe, mucha tranquilidad en el futuro, que esa fe guíe mis pasos. Y decreto para mi vida la capacidad de concretar todos, todos mis proyectos, que mi inteligencia, mi mente, mi cuerpo, mi energía, se dirijan hacia la concreción de las metas y hacia el liderazgo de otras personas. Amén, amén y amén. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero exclusivamente acerca de dinero y trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Chau. Chau.